Al norte se encuentran completamente bloqueadas por los productores solleros en rechazo a la banda de precios. En la localidad de Montero, exactamente en el Puente de la Amistad, productores de soya realizan el bloqueo determinado por Anapo, esto en protesta a la banda de precios sobre la harina de soya. Venimos en diciembre dialogando con los ministros, pero no han hecho caso omiso, y llegamos a estas medidas extremas de tomar acciones, bloqueadas, perjudicadas a las personas, pero pedimos que nos comprendan por qué es la necesidad de nosotros los agricultores que nos liberen esa banda de precios que te han puesto ellos, ¿no? Ellos manifiestan que el perjuicio económico de esta situación va directo al bolsillo del productor y piden sentarse con las autoridades para dialogar y encontrar una buena solución. Ahorita el precio de las soyas se encuentra en 450 dólares, y la banda de precios al imponer a nosotros nos quita un 30%, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Que de los 450 dólares nosotros nos quedaríamos con 315 dólares. La banda de precios nos estaría afectando a nosotros 135 dólares por tonelada. Y ustedes saben que el sector productivo o las ginosas de soya, nosotros producimos alrededor de 2.8 millones de toneladas, ¿no? Anual. Eso llegaría a ser una pérdida de 375 mil, 375 millones de dólares. Eso viene a una pérdida directamente del productor. Se le está cortando su margen, no al productor.